Hola, me llamo Nathanael Sikter. Hola, me llamo Kaylee Batalara. Y la unidad que nosotros aprendemos se llama el poder. ¿Qué es el poder en tu vida? El poder en mi vida es mi padre, mi escuela y el gobierno. Y el mas poder en mi vida son mis padres. ¿Y tu? El poder en mi vida es cuando una persona o muchas personas tienen la oportunidad de decidir decisiones para mi o mi futuro y mi destino que afectarme en el futuro. ¿Quién es el poder en tu vida? El poder en mi vida es mis padres, la escuela y el gobierno. Mis padres tienen un... tienen mucha influencia de mi vida en... de poder. Mis padres... gui... 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 día... que yo... que yo quiere... quiero y... que... que viene... premir en mi vida. Mis padres se llaman que... escuela... viene... premir... primera... antes de... amigos... pero... después de mi familia. La escuela es el segundo forma de poder que influencia... que es una influencia en mi vida. Um... los profesores, ah... enseña... mío... y... yo... aprendí... aprendí... aprendo mucho... de tus... y... el gobierno es el tercer... forma de poder mi vida. Y... el poli... la poli... la poli... la poli... el policia... es un... un... más... forma de poder en un compañero. Y... yo... yo soy un... buena... buena... buena citizen... citizen... y tú? Sí. Uh... en nuestra sociedad, um... en la que... me vivo... mi madre tiene... mucho poder. Ella está... cargo de todo... lo que hago y... es responsable... de mis acciones. Tienes, um... Um... Can I use no books? Can I use no books? Oh. I have to. This is... it's immigration. But, um... mi madre tiene... la poder... um... que decidir... mi... futuro... um... mas importante... mis padres... tienen... um... la oportunidad... que votar... um... que la... votar... um... y afectar mi... en mi futuro... um... mis padres... responsable para... um... nuestra educación... um... porque... nuestra educación... afectar... um... en el... nuestro... en el futuro... y... um... also... también... um... mi... el gobierno... tiene mucho poder... en nuestras vidas... porque... el gobierno... da... decisiones... afectar... um... nuestras vidas... todos los días... um... y... tienen... um... el gran... impacto... en nuestras vidas... um... si... oh... y también... los profesores... y profesores... a la escuela... tienen... un... un... gran... impacto... en nuestras vidas... porque... ellos... tienen... la... poder... el poder... que... decidir... nuestro futuro... y... enseñar... nosotros... todos los días... a ver... en sus... un... ... lo... a ver... un...